Hola que tal raza, bienvenidos a mi clan media Hoy va a ser un vlog un poco diferente Ya que para empezar no está Sofi Anda de vacaciones, esperemos que se la ande pasando bien chido Saludo para Sofi Y pues vamos a aprovechar para ir a un lugar donde solo los hombres vamos O deberíamos solamente de ir Y no, no es un table También es para hombres, pero no es un table Vamos a ir a la barbería La barbería donde yo siempre me hago mi barba y me cortan el cabello y todo ese rollo Entonces pues acompáñenme a dar el rol Aprovechando antes de llegar a la barbería Totorrearles tienen que este fin de semana va a estar bastante chido aquí en Monterrey Para todos los frikis, geekis que les guste el anime Los cómics y todo ese rollo Está el animex, empieza el viernes Hoy es viernes Nosotros vamos a ir hasta el domingo a cubrirlo Como cubrimos todos los eventos Y está también el festival medieval Que es ahí en el parque fundidora Ahí tipo, para la gente que le gusta Game of Thrones O Last Kingdom o ese tipo de series Pues ahí va a estar chido A ver, por lo que leí Combates medievales Comida, souvenirs, obviamente Toda esa onda Entonces por ahí nos vemos el sábado En el festival medieval Y el domingo vamos a estar en el animex Primera parada El Colorado Barbería Hola Miguel, ¿cómo estás? Aquí está mi brother, el Marco Qué onda carnal De Totorrear de la raza Que esta es la barbería donde yo vengo Y todo el rollo Bienvenidos Hola amigos Bienvenidos al Colorado La tradicional peluquería Aquí los esperamos con gusto En el centro de la ciudad En el mero corazón de Monterrey Estamos en la calle 5 de Mayo 836 Esquina con Serafín Peña Ya si gustan Tener una experiencia Clásica de barbería Barbería tradicional Son bienvenidos cuando gusten Aquí los atendemos De lo mejor Parte de lo chido Que es de andar acá con mi compi El Marco Es que siempre tiene Tiene tomar Y que tiene bien chido Y ahorita me tiene De que a mí me gusta mucho La cerveza de raíz Y él ya sabe Entonces Me va a dar mi Cervecita de raíz Su dotación diaria Aquí está su cervecita de raíz Para mi compadre Muchos thank you Y Salud compadre Salud Somos chéve chéve Las chéve Sabe bien rica Sabe mamalona Así que ya saben Raza aquí con Marco El Colorado Está bien chido Es Mi compadre Es súper detallista Güey Súper profesional Neta Por eso Vivo desde el otro lado De la ciudad Vivo bastante retirado Y Marco ya sabe Vengo Tiene citas Para la raza Marco maneja citas Entonces No hay bronca De que No pueden O algo No hay excusa Sí Ahí mismo En la página Por Whatsapp Vienen los datos En Facebook Ya más Más adelantito Mi amigo Miguel Se los proporcionará Este Y aquí estamos Súper personalizado El Marco Bien bien chido Servicio personalizado Lo que ustedes gusten Sofisticado Sobre todo No dejamos pasar Los detalles Es algo que Bueno no lo digo yo Lo dicen Nuestros clientes Pueden ver las opiniones Con confianza Nos caracteriza mucho El detalle Y la especialidad De la casa Que es la rasura El arreglo de barba Aquí se los hacemos Con bastante gusto Es algo que nos encanta Hacer amigos Eso sí Bueno pues A darle A darle A darle Miguel Más información Bueno Raza pues ya quedé, ya me rasuraron, ya tengo el corte de cabello y todo el rollo y Marco pues platícanos de los productos como el que me acabas de poner y todo ese rollo. Bueno Miguel, aquí aplicamos una pomada a base de agua de una fijación alta, ya en el momento del baño es fácil de quitar por lo cual también es más saludable para tu cabello, siempre es recomendable aplicar la acera a partir de cierto punto o la pomada para no dañar el folículo del cabello y pues ese es el acabado que da, la fijación lo aplicamos en seco sin que estuviera muy mojado el cabello y el fake que le hicimos a Miguel, ese es de la patilla, el punto 5, no uno y medio ¿verdad? Uno y medio, pero bueno, a él se lee un poquito más bajo, más corto por el tipo de cabello que tiene. Ya está, oye y también platicábamos ahorita de los productos que usas para rasurar y todo ese rollo. Ah sí, bueno, aquí me voy a permitir mostrarles ahora sí con mucho orgullo, pues usamos esta marca, bueno aunque no me patrocina ni nada pero con mucho orgullo porque ha dado muy buenos resultados la ProRasso. Aquí esta es la crema para afeitar y usamos un pre-shape también para suavizar el vello, darle también al rostro, pues la preparación adecuada antes del afeitado y de la toalla caliente. Aquí tenemos nuestras, también nuestras nociones, el after shape, los aceititos que usamos también para darle ya el acabado final al proceso. Bueno Raza, pues este fue para que vean más o menos la experiencia de venir a una barbería profesional y todo el rollo. Yo creo que es lo más parecido a un spa para hombres, no sé, es súper relajante. Como ya habías platicado Marco, súper profesional siempre, detallista y todo el rollo. Entonces los invito Raza a que vengan con Marco aquí al Colorado, Marco el Colorado. Y pues está súper chido aquí el ambiente, Marco siempre tiene que tomar, siempre tiene buena plática, aunque andas cansadillo pero... No, pues es un placer atenderlo siempre, nos gusta hacer mucho esto. Es un motor diario. La experiencia que nos brinda este negocio de conocer siempre historias que nos trae el cliente. Nosotros también exponemos nuestro punto de vista, pues ya se hace una buena sinergia. No nomás es el servicio, el corte, el afeitado, sino todo lo que envuelve este tipo de lugares o este lugar. Los invito a que vengan para que vean de lo que platica Miguel. Se hace muy padre, muy padre la sinergia, las pláticas, todo. Y pues intentamos, somos una reinterpretación de una barbería tradicional, salvo con algunos detalles agregados y pues retomamos otros del pasado. Y pues aquí los esperamos, con mucho gusto amigos. Con la mano extendida, con los brazos abiertos, también si quieren. Ya está Marco, pues nos vamos. Un placer Miguel, gracias por venir hermano. No, ya sabes, y nos vemos aquí en 15 días. Yo vengo cada 15 días aquí con Marco, así que... Gracias a mi Plan Media, que andamos carnales. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Hay que ir a comer, echarnos un café o algo, por lo menos. Ya salimos de aquí de con Marco. Y pues, ahorita me voy a ver con Necro y Lobo. A ver qué comemos y qué planeamos para este fin de semana. Ahora voy llegando acá a las hamburguesas del río. ¿Qué hay? Voy a echar una hamburguesa ahí con Lobo y con Necro. Tenemos una juntita ahí para planearlo este fin de semana. Es bastante ajetreado. Y otro par de detalles ahí, ¿no? Lobo, Necro. La hamburguesa del río. Pidió una doble todo. Otra doble todo. Y Lobo pidió, se puso a preciar algo y pidió una papa. Pues ya terminamos de comer, ya terminamos la junta. Ya hasta se hizo de noche. Fueron un par de horas, ya me comí mi hamburguesa y todo el rollo. Y pues, nos vemos en el próximo video. Bye.